Monte, Monte, y recuerdo en un momento de la entrevista que viste hace un ratito atrás, que fue la primigenia, aquella que le hice a Germán de Afuncho en la época de pandemia, por eso no nos podíamos vincular de forma personal, que hablaba de la preservación, la importancia de la preservación de lo que es la selva. Ustedes que tienen tanta selva, cuídenla, y en un momento disparó, de paso también cuiden el río. Viven en Córdoba, en algún lugar indeterminado de Córdoba, y allá sostienen todo esto. Pero llegó a Posadas con su otra perspectiva, con la que hace a lo artístico, con la que hace a la música, que hace más de 20 años, 20 años tiene el primer disco, esperando el milagro, hace más de 20 años que viene sonando, no solamente en las radios, en infinidad de recitales, llenos totales de estadio, ¿por qué? Porque son las pelotas, chamigo, las pelotas. Y hoy acá, con Calidoscopio y la entrevista de José Baez y nuestra camarógrafa estrella, que está del otro lado de esta cámara en este momento, se despachan con lo que significa el arte para ellos. Las pelotas, acá en Calidoscopio, Germán de Afuncho. Bueno, estamos aquí en Calidoscopio con una impresionante noticia. Tenemos en vivo y en directo al popular Germán de Afuncho. ¿Cómo andás, Germán? No creo que sea muy popular, pero bien, contento de volver a tocar acá, la verdad. Hace mucho tiempo que no veníamos. Bueno, nosotros contentísimos también. Bienvenido a la selva, como se le suele decir. ¿Te gusta un poco la selva? Sí, sí. A mí me gusta Argentina, me gusta toda. Si soy honesto, la Patagonia también, el Oeste también. Todo es hermoso. Acá es increíble. Es una de las maravillas y lo incomprensible de dónde estamos. Teniendo un país como tenemos, como estamos, como estamos, ¿no? Contento de estar acá, de poder tocar hoy y con todas las expectativas. Qué linda manera, ¿no? De, yo digo, de ejercer lo que uno ama, le gusta el arte y compartirlo con la gente, ¿no? Sí, la verdad que es una suerte que tenemos. Hace muchos años que tocamos y los lazos con todo el país existen y con la gente. Y son de las cosas buenas que te quedan en esta profesión, ¿no? El contacto con la gente. Si bien vos naciste en Buenos Aires, ¿cierto? Pero vos, yo te veo como un tipo de la Argentina que más llamaba el interior, ¿cierto? Sí, yo nací en Buenos Aires, pero me fui hace muchos años a vivir a las sierras de Córdoba. Así que perdí el, perdí esta cosa del porteño y me dice mucho más lo que llaman provinciano, ¿viste? Sos un provinciano, tal cual. Sí, yo la verdad que siempre, siempre estuve en contra con esta visión del interior, ¿no? Que se ve a Argentina como que hay un punto y todo lo demás es el interior. Una cosa muy rara. Una cosa de loco porque es como que deslegitima de alguna manera o pone una situación en otro lugar a esa Argentina vasta, profunda, diversa, ¿no? Sí, 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 pero además realmente es un país increíble la Argentina. Uno lo escucha siempre, con este país que tenemos, ¿cómo puede ser? Porque realmente tenemos un país increíble, del norte al sur, del este a oeste. Bueno, y acá en Misiones hay mucha gente que viene en la zona del Soberbio, San Pedro, y quedan porque también hay una energía natural, hay mucha naturaleza. Así como vos elegiste Córdoba, ¿cierto? Otro paisaje, otra densidad de gente, muchas... No, también hay climas distintos, ¿no? El hecho de... Córdoba lo pasa que está como en el centro del país, entonces es más fácil irse para todos los otros lados. ¡Gracias! 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 Despedimos la propuesta de Calidoscopio, ¿hasta dónde? Hasta el sábado que viene, cuando nos reencontremos a las 14 horas, en esta dinámica que trae contenidos educativos. De la mano del Calidoscopio has accedido a diversidad de música, obviamente hoy Las Pelotas fue el protagonista y seguirá siendo claramente, pero hoy transitamos el espacio Don Rodolfo, un lugar singular de la provincia de Misiones, a visitar por muchas escuelas. Quienes no hayan venido a Don Rodolfo, obviamente es porque no se enteraron de la potencialidad de este lugar, ¿sí? Estamos hablando del marco de Don Rodolfo, acá al pie del Cerro Santa Ana, con una propuesta educativa que acabas de ver en todo el programa, que es sumamente potente. Con vos nos reencontramos, decía, a las 14 horas del venidero sábado, en esta coproducción que hace que Canal 12 se aúne con Calidoscopio, traccionen juntos para llevar contenidos educativos, culturales, artísticos, e inundar la pantalla a las 14 horas de cada sábado con todo esto, con la opinión de los chicos, con el juego de los chicos, con los saberes y con el aprendizaje de los chicos también, en diferentes marcos. Transitamos la provincia de un lado a otro, nos enorgullecemos de eso y eso es gracias al apoyo y a esta conjunción de fuerzas de Canal 12 por un lado y Calidoscopio por otro. Nos vemos la semana que viene. Acordate, a las 14 horas. No, 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 no. No, 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 no.